Vamos a ver también cuál es la expectativa en la casa de Keiko Fujimori. Trice Reyes se encuentra allí. Trice, te estamos viendo. Cuéntanos, por favor. ¿Cómo estás? Así es, Fátima, Alicia. Muy buenos días. Continuamos aquí en los exteriores de la casa de Keiko Fujimori. Todavía no hemos visto la llegada tanto de familiares como de algunos congresistas también de esta bancada Fujimorista o como de algunos otros personajes muy cercanos llegados a la familia Fujimori. A la expectativa también de lo que pueda suceder, si es que tal vez la lideresa de Fuerza Popular se retira de la vivienda, da algunas declaraciones a la prensa y podría dirigirse hacia el penal de Barbadillo. Conocer además su respuesta luego de haber ya enterado sobre lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos que instó justamente al Estado peruano que se abstenga de liberar de forma inmediata a Alberto Fujimori. ¿Qué es lo que va a pasar? De hecho hay mucha expectativa y eso lo vamos a conocer en el transcurso de la mañana, pero sobre todo para conversar con algunos familiares de la familia Fujimori. Una consulta. Y sobre todo si es que se da la liberación del expresidente Alberto Fujimori, se va a conocer si es que es trasladado a esta casa o tal vez hacia otro punto en otra vivienda de la familia Fujimori. Triste sobre ello, los objetos que han sido retirados del penal de Barbadillo, se hablaba incluso de vehículos de gran tamaño llevando algunas de las pertenencias de Alberto Fujimori. ¿Sabe si han llegado a este punto también o de repente se habrían ido hacia otro lugar? No, eso es lo que no se ha visto. De hecho, el día de ayer en la noche, cerca de las 10 de la noche, mientras la lideresa de la Fuerza Popular de Kiko Fujimori daba algunas declaraciones, no se veía tampoco la llegada de este vehículo. Y no hemos visto en todo caso la presencia de algunos familiares que estén trayendo, digamos, estas pertenencias del expresidente al menos a esta vivienda. Trilce, recuerdo que en el año 2017, justo para Navidad, como en estas épocas, cuando se dio lo del indulto humanitario Alberto Fujimori, él estaba en una clínica en la avenida Arequipa, ¿no? Deja la clínica, justo estamos recordando esas imágenes porque deja la clínica con algunos allegados y es trasladado hasta la casa de Keiko Fujimori. En esta oportunidad ha trascendido, ¿qué va a pasar? La familia lo esperará allí o quizás acudan hasta el penal de Barbadillo para acompañar a su padre en este trayecto y recibirlo en la puerta. ¿Sabes algo ha trascendido de esto? ¿De qué hará la familia? Bueno, esta información que ha trascendido desde el día de ayer, incluso se habla que Alberto Fujimori llegaría a esta vivienda. Incluso Keiji Fujimori también se acercó hacia esta casa, aquí estamos ahora en San Borja, para conversar y se reunieron además los hermanos. Entonces entendemos que lo más probable es que Alberto Fujimori también llegue hacia esta vivienda. Eso, compañera, sin duda todavía lo vamos a tener que conocer en transcurso de las horas o tal vez que Keiko Fujimori se anime a salir de su vivienda para conversar con nosotros y pueda confirmarnos en todo caso esa información. Por supuesto, por supuesto, Trilce, sí. De hecho, incluso escuchábamos a su abogado y le volvíamos a preguntar si se reconfirma que vaya el exmandatario a la vivienda de Keiko Fujimori. Él entendía que ha sido lo natural, pero sin embargo dejaba totalmente la confirmación para la familia. Creo que uno de los hijos o hermanos de Keiko Fujimori, uno de los hijos de Alberto Fujimori, vive en el extranjero. No sé si estará acá en nuestro país, quizás por fiestas. No sabemos si es que van a reunirse los cuatro hijos allí. Lo cierto es que hay expectativa también por los fujimoristas. Hacer rimos como Marta Moyano, que ni bien muy tempranito ha llegado hasta el penal de Barbadillo en su condición de parlamentaria. Además, ella puede ingresar en cualquier momento. Y se están dando las coordinaciones pertinentes. Mientras tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre. Recordemos que en el bloque anterior conversamos con un abogado constitucionalista, con el doctor Diego Pomareda, quien nos decía que finalmente la decisión está en las manos del gobierno peruano. Si es que acate este pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de poner un stand-by a esta escarcelación, o finalmente decide acatar lo que ha pedido el Tribunal Constitucional con esta libertad inmediata. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Exactamente. Qué recordar, nuevamente para concluir con esto de momento, el abogado Riera ha señalado que aproximadamente a las 11 o a las 12 del día se realizaría la liberación de Alberto Fujimori. Así que muy atentos a esta y, por supuesto, a todas las ediciones de Latina Noticias también en nuestra multiplataforma. De momento...